Bueno, nos encontramos acá en La Taba con el representante de Córdoba en el Bailando por un sueño, con Fabio, a lo mejor le va a ir con el Fabio. El mejor, ¿se entiende? ¿Cómo tengo que irse acá? ¿Buenos días o buenas noches? El campeón, el campeón. El campeón. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Pero muy bien, estoy pasando el mejor momento de mi vida, muy contento. Siempre lo veo contento. Es que estoy muy feliz, estoy muy feliz. Me han pasado cosas muy lindas. En la última etapa de vida, casi desde el 2010, me han pasado cosas hermosas, divinas. Tengo mi familia bien, no tengo todos bien de salud, así que qué mejor, qué más le puedo pedir a la vida. Estoy bárbaro, muy bien. Bien, Fabio, cuéntame un poco. Acá estamos, ¿cómo es la boteta? En La Taba. En La Taba. Acá estamos en La Taba. En La Taba. Por lo menos estás ahí bien atendido, ¿no? Sí, yo entonces vos preparabas las cámaras, todo empezaste a comer y yo, no, no, no. Sí, Fabio, cuéntame cómo viene este tema del bailando, porque ya estás ensayando, ahí te vimos con Coqui. Allancamos la semana pasada, el lunes de la semana pasada empezamos con los ensayos, toco una disco. Bueno, los dos, los primeros días fue más que todo para marcar, primer día conversábamos, los pusimos a lado con la Co, nos sentamos a tomar un café y hablamos y conversamos, y el segundo día empezamos ya a marcar la parte de la fotografía, porque ya Anny la tenía lista, la fotografía ya, y bueno, y bueno, y viste más, y bueno, fuiste, y ya, ya está, amigo. Está todo armado. Está todo armado, ya la tenemos acá. Ahora lo que falta es purirla, ¿me entiendes? Viste cómo habla ahora purirla, ¿ves tú? Ahora habla con términos como de bailarín. Sí, Fabio, y sé que viene la sesión de fotos, ¿no, ahora? El lunes 13 viene la sesión de fotos y el 20, Arranca el Bailando. Ya estarían largando. El Bailando Arranca. Sí, sí, pero ustedes no saben todavía cuándo. Nosotros no sabemos cuándo se parecemos nosotros. Todavía no sabemos. Bien. Conta un poco cómo es la interna del Bailando. Cómo es estar allá adentro, cómo hay ideas del sur. Porque para ahí a la gente le gustaría saber cómo se los atiende a ustedes, de cómo es la producción por dentro, cómo es Marcelo. Conta un poco de luz. Bueno, yo a Tini no lo conozco. Nunca lo vi, excepto lo que me veían ustedes a mí. Al aire nada más lo conocen. Al aire. Nunca estuve con él ni antes ni después. Era un tiempo que laburaba y sí venía siempre a un minuto antes, cuando estaba por el sangre, pero ahora me la parecía. ¿Me entendés? No te puedo decir, o sea, ahora me voy a decir qué estructura tiene, es bárbara. Tiene una estructura que voy a decir la mierda. Y no hay ningún tipo de ninguna selección, porque tiene mucha selección, está la parte de que le manejan los papeles, de una cosa, de otra cosa. No hay uno que tenga un tipo que vos digas, qué mal gesto que tiene el tipo. Todo peor. Todo tonto, que te atiende loco una barbaridad. Depende de la noche del baile cuando vos llegás. Están todos los camarones llenos de comida. Bueno, ahí conocí el sushi yo. ¿El sushi? ¿El sushi? Yo no conocí el sushi, lo conocí. ¿Y qué onda? No, 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 yo agarré más el sándwich de mortadela. El de miga. El jamoncito, ¿viste? Ese sándwich. No, los sushi que lo comen la... Que lo comen los cartelos. No, no, yo si no tengo carne, yo como... Soy más mataco para comerme, ¿entendés? Busco más lo que me gusta para comerme. Claro. Pero no, son bárbaros. Tienen una estructura divina. ¿Y está preparado uno para tanta exposición? Porque el baile no te va a dar una exposición muy grande. Incluso que ya la tenés vos, pero... Yo la tuve casi en el 2010, pero sigo siendo un tipo de barrio nomás. Yo sigo siendo un tipo de viejo, o sea, yo no me creo eso de ser famoso, ser... No, no, yo no me creo nada. Y yo... ¿Cómo te puedo decir? Yo iba a hacer lo que tenía que hacer. Yo llegaba, bailaba y cuando me daban un clarito, fuera a la una, a las dos de la mañana, agarraba la chata y digo, llegaba a las casas y me traía a las casas. A las seis, siete de la mañana estaba parando por las casas. Yo no me quedaba para nada. Pero también siempre digo, qué lindo que fue esto, que me adentró justo en la etapa de mi vida, que yo me dejó la joda todo. Claro. Yo me dejó todo. Mira si me hubiera agarrado en el tiempo de la joda mía, Tienele. Ay, te quiero ver. Y estaría hecho como un perro en la casa. Y aparte saldría en la revista. El niño me hubiera cogido la mierda.